No, está muy bien. Me dijeron que es buena esta película. Me encanta él. ¿Antonio Banderas? Sí, a mí también. Sí, Almodóvar. Quiero ser una chica Almodóvar. Qué grande Almodóvar, ¿eh? A mí, vos me gustas más que Almodóvar. Cualquier otra cosa... No sabés lo que pasó al final. ¿Qué pasó? Se corrió la bola en el barrio de que vendo faso. Mentira. Te juro. Un par de clientes llamaron preguntando. Eso fue. La gente también habla mal del otro sin saber, no tiene argumentos. Hazte fama. Y échate, ¿eh? Andar. Andar, exactamente. O afogar. No, no digas eso. Yo voy a hablar... Me puse mal por los chicos acá. No se van a enterar. Los ejemplos son importantes. Hablando de ejemplos, lo que hiciste vos... Hoy, al dejarme estar en la casa de la polaca, yo pensé que no me ibas a dejar. Y cuando hablé por teléfono, me iba... ¿Cómo no te voy a dejar? La boca fría tenés, mi amor. Por el helado. Por el helado. ¿Y Coco qué onda? Coco, Coco... Coco no quiere hablar del tema... Hola, polaca. No, no, no. Le da vergüenza, se inhibe. Yo también. Sí, excelente. Pará, pará, estoy subiendo porque no escucho bien. Y es obvio. Pero estoy hablando, ¿no? Poné un poquito de pausa. Sí, justamente por eso no escucho. Y bueno, te decía que... Que él se pone mal. ¿Vas vos o vos? No, no, yo no quiero. No, que estoy... Mirá, vos estoy relajado. Estoy tranquilo. Y si no atendemos... No, pará, voy aquí. Pará. Poné pausa, poné pausa. No, no, te cuento ahora cuando volvés. Yo. Sí, ¿quién es? Soy yo, Coco. ¿Cuálcito? Sí. No, está mal. Pará, ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo? ¡Cuál, querido! ¿Eh? ¿Te pasó algo? ¿Cómo está? Muy mal. Perdón, perdón que pase. Permiso, ¿eh? No, pará. Sé que estaba chiquito porque me lo hicieron... Sí, me lo hicieron. Mi tímita. Perdón. No viene con la mano así. No, vos sabés la hora que es, ¿no? Por supuesto. Pero si es chiquito, 10 y 10. No, no, no. Una y 10. No está jodido. ¿Una? No, una y 10, ¿no? Agarro de la pinta. ¿Le mandé a cambiar? No, estoy acá viendo... Pero qué es que... No, ya comí, ya cené. Te agradezco mucho, Coco. Justo estábamos hablando vos. No sabés lo que es esto. ¿Qué te quiero hablar? ¿Ah, sí? ¿Aurora? Perdón, yo no vengo porque sí. Se le rompió el reloj. No, Coco, Coco. La raya, Coco, la raya. Uy, perdón, perdón. Ya te lo dije el otro día. Sí. Una pichita traje para compartir. Tuve un problemita con él. Me dice que es... Mirá vos. Claro, ¿no ves que está mal tu reloj? Las pilas. Una y 10. Las pilas. Una y 10. Lo que pasa es que me salía de mí mismo, ¿viste? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Claro, me miré y me dije a mí mismo, a mí mismo tenés que ir y contárselo. Ah, muy bien. Hablé con las bolas. Hablamos, llamamos, hablamos. Ah, qué lindo. Simpática, ¿eh? Claro, decí yo te lo dije. ¿Y quedaron en algo? No, todavía no, porque ¿sabés qué pasa, Aurora? Yo, en realidad, Juan me dijo, anda despacio. Sí, claro, ¿viste? Tampoco era cosa... A ella le gusta, creo que va a aceptar, pero anda despacito. ¿Qué dije? Tomo el consejo de Juan. Y vamos despacito. Nada, todos estaban mirando una película. No diga. ¿En serio? No, sí, una película. ¿Qué estás mirando? ¿Cuál es? La piel que habitó. No, la piel que habitó. ¿Cómo era? Porque yo lo discutí siempre. ¿La piel que habitó o la piel que habitó? No, no, la piel que habitó, ¿sí? La de Antonio Banderas. ¿Ya lo mataron, la bandera? Es buenísimo. La película es una cosa. Hace tres minutos que la pusimos, la película. ¿Cómo que no? Ah, la puta, no, claro. Te falta. No me cuentes. Eres un gran cirujano, es un gran cirujano. Gran nivel, muchachito, una pinta. Para mí es mejor laburo de bandera. No, 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 falta para el final. Primero hay que hacer un proceso, porque es que hace... Se quiere vengar del chico que supuestamente violó, se lo enamora. Coco, 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 no entendés que la estamos viendo. Sí, pero... No, me gustó, te acompaño. ¿Pero por si van a ir? No, pero es muy linda, ¿eh? Mira que no es el final, Aurora, ¿eh? Falta. No se hace eso. No, pero si es que... El vuelve. ¿Para qué la voy a acompañar? El vuelve a la casa de la... No se hace. A la casa de ropa de la mamá. No lo reconoce, no se la tiene. No lo queda. Te vas, te vas. Te jode, yo me quedo un cachito. ¿Qué cosa? Me encanta, Juan, mira, la otra. Cada vez que la agarro, la miro completa. Cerrame la puerta, ¿eh? Volumen va. ¿Helado querés o te lo... Volumen va. Y si pizza... Primero con la de la pizza. Ok, ok. Cuando digo, se hacía que tenía que estar a la heladera. Así lo que quieras, Joquita. Sí. Mi amor, mi amor. Ya, porque está, ¿sabes qué pasa, Juan? Discúlpame. Pero... Ahí está. Qué auto tiene que tiempo de ir, qué auto. No se fueron en serio.